Bueno, Gordion, como sabéis hemos firmado una declaración junto con Euskal Herria Bildu y el PNV al respecto de la moción presentada y aprobada en el Senado a raíz de la propuesta del Partido Popular que ya os la han leído, o sea que no voy a hacer lo mismo. Pero sí que nos gustaría comentar un par de cosas. Lo primero es que desde el Carrequín Podemos nos gustaría señalar que la propuesta que el Partido Popular ha sacado adelante en el Senado no procede, no procede, ni tiene cabida, ni tiene lugar. Las transferencias no son cuestionables y son leyes orgánicas de obligado cumplimiento. Hay que tener claro que son un mandato del Parlamento Vasco, un mandato de las Cortes Generales y un mandato de la ciudadanía vasca en referéndum. Una ley orgánica que ha de cumplirse y que además arrastra 40 años de incumplimientos. Incumplimientos que se dan porque se ha usado el Estatuto como moneda de cambio, nada que no hayamos dicho antes, para acordar investiduras, para acordar presupuestos, consecuencias de un juego en el que participaron PP y PSOE por un lado y PNV por otro. Desde el Carrequín Podemos trabajaremos para que las competencias no sean moneda de cambio, sino para que contribuyan realmente a mejorar la vida de la ciudadanía vasca. El PP está compitiendo con Vox por la derecha y plantean una visión recentralizadora del Estado que rompe incluso con los frágiles consensos del 78. El Partido Popular intenta generar de nuevo un conflicto con la ciudadanía vasca. Porque esto hay que dejarlo muy claro. Lo que está en el punto de mira de esta estrategia del PP no es el PNV, no es el gobierno vasco, es la ciudadanía vasca y es su derecho de autogobierno. Somos todas y todos los vascos sin excepción. Por eso hoy hemos firmado una declaración junto con Euskal Herria, Bildu y PNV, ya que consideramos extremadamente grave la moción aprobada ayer en el Senado y queremos expresar nuestro absoluto rechazo ante esta involución democrática y recentralizadora. Y finalmente expresar que el modelo territorial definido en la Constitución del 78 está agotado y que es momento de tener un debate, es momento de diseñar un nuevo modelo basado en la progrinacionalidad, de manera confederal, de manera federal, en el marco de una reforma constitucional. Bueno, esaten nuen bezala, usted dugu Alderdi Populararen proposamenak, proposamenak, ez duela lekurik. Ez dela momentua horrelako proposamenak ateratzeko. Ez orain, ez inoiz. Transferentziak, ez zindira. Kostionatu, lege organikoak dira eta bete beharreko legeak dira. Euskal Herria, Bildu Zerraren mandatu bat dira eta Euskal Iritarren mandatu bat ere referenduman eginia. Eta baita ere berrogei urtetan inkumplimento asko ekarri dituen lege bat. Hau zergatik gertatu da, askotan, erabiliteko delako geure estatutua, bueno, ba, aldaketa txampon bezala, bai investidurak eta bai aurrokontuak akordatzeko. Elkarrekin Podemosetik, lan egin odu gu beti, geure konpetentziak horrela ez erabiltzeko eta geien bat geure jendearen eta Euskal Herritarren bizitza obetzeko erabiliko ditugu. Alderrit popularra eskuinetik egiten ari da lehiak eta boksekin. Eta estatuaren ikuspegi errezentralizatzaie bat jartzen ari dira maiganean. Baitari irrogei tamazortzian egin ziren konsentzu gutziak apurtzen. Irrogei tamazortzitik atzera juten. Alderrit popular honek zaiatzen ari du Euskal Herrian eta Euskadin berriro ere konflikto bat irekitzen. Arri, utzinei dugulako, momentu honetan, beraien begiraan ezta eta beraien atake hauek ez direla Euskal Herritarren kontra edo Euskal Herritarren kontra. Beraien atake hauek Euskal Herritarren aurka dira eta geure autogobernu eskubidaren aurka. Horregatik, gaur, deklarazio hau, zinetu egin dugu Euskal Herria Bildurekin eta Euskal Herria Bildurekin eta Euskal Herritarren ertzalearekin. Uste dugulako oso larria dela atzo senatuan aprobatu egin zen mozioa eta geure ezets, osoa, eure ezesko borobila eman nahi diogu demokrazian atzera egiten duen horrelako proposamenei. Eta baita ere azkenik esan, iruguita mazortziko, iruguita mazortzian adostu zen eredu, lurralde eredua, agortua dagoela eta konstituzaren aldaketaren barruan beharrezkoa dela, eredu berri bat diseinatzea. Euskal Herria